Nunca pude en la vida otros ojos mirar, que sin duda tenían el verdor del mar. Solo con la mirada desprendía pasión, y esa boca arroguiza reflejaba el amor. Amor de mujer, ay amor, ay amor, ay amor. Música, 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 yo en RD Music. La podré olvidar, como te llegué a amar, y esa boca sensual, que no logro despegar. Ay de mí, ay de mí mujer, ay de mí, ay de mí, ay de mí. Cuando miraba tus ojos, tan verde como el mar, Pues te quería abrazar, y que tú fueras de mí, para tenerte conmigo aquí en mi corazón. Tan solo con recordar tu forma de caminar, con ese cuerpo sensual, Que no logro despegar. Ay de mí, ay de mí mujer, ay de mí, ay de mí. Gregorio López, jamás pensaste que era el mambo loco otra vez Óyelo ahí, ahí está sonándola sin juicio otra vez Óyelo ahí, suavecito, eso es mío Kiko Rodríguez Si vieras mi corazón ver, como es que late por dentro Si vieras mi corazón ver, como es que late por dentro De solo pensar en ti, mi amor ya estoy casi muerto Y es por ti, y es por ti mujer Ay amor, ay amor, ay amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!